¿Qué tal? Buenas tardes, amigas, amigos, aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, transmitiendo desde aquí, y yo creo que muy brevemente, porque hay mucha gente, no puedo gritar como acostumbro a hacerlos, pero déjenme con Martín, es que el día de hoy quiero hablarles acerca de la envidia de la buena. Y déjame decirte que la envidia de la buena no existe. La envidia es envidia y eso es todo. Y yo te digo, mira, está inestable la internet, estoy tratando de verse de algún punto mejorcito. Tenga algo que tú no tienes y no te das cuenta de todas las cosas que sí puches por estar entretenida, entretenido, viendo que tienen los demás. Voy a continuar hablando de este tema, yo creo que la semana que entra, porque saben que estoy de... Buenas tardes, linda, rubio, amo sus corazones, y más tan lejos de mi casa y más lejos que voy a estar este fin de semana. Muchísimas, muchísimas gracias. Vidal, tenías muchos días que no entrabas, no te veía. Carmen, Teresa, bienvenida. Beatriz Sánchez, Norma Angélica. Muchísimas gracias por estar aquí. Les comentaba que yo creo que voy a estarles hablando sobre este tema la próxima semana. Sin embargo, mañana. Mañana tienen una cita conmigo a las 10 como siempre. Ahora sí voy a estar ahí con ustedes porque te voy a hacer una invitación muy, muy especial. Te la adelanto para que hagas el espacio. Mía, Cancún, bellísima. Buenas tardes, excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Zayla, buenas tardes. Zayla, que me acompaña hace la mañana y en la tarde también. Hola, feliz día. Muchísimas gracias. Feliz día también para ustedes. Edicta, ya bienvenida. Les comento entonces que están invitados el día sábado y el día domingo al Maratón de la PNL totalmente gratis. Va a haber muchísimos temas que te van a servir dependiendo de la actividad. Bendiciones, duerme. Porque tú estás en Canarias, tú estás allá por España. Vidal, temas que te van a interesar muchísimo. Se va a hablar de Cabal y PNL. Se va a hablar de Los Ángeles y PNL. Se va de medicina tradicional china, de fitness, de ventas, de marketing, de coaching personal. Si te das cuenta, son 16 temas los que se van a estar impartiendo todos por expertos en programación neurolingüística. La señal está muy mal. Sí, Zayla, por eso ya me voy a despedir. Pero quería invitarlos 23 y 24 de julio al Maratón de la PNL. Y amigas y amigos de Lima, el domingo 24 de julio, yo me encuentro con ustedes en el evento Cuatro Mentes Maestras.